Un gusto, bien, muy bien. Qué bueno volver a hablar con ustedes. Sí, la verdad que sí, Julieta. Bueno, como decíamos, habíamos estado en contacto con vos, contando lo que fue el logro conseguir en la NASA, la presentación en la ONU, pero ahora también un reconocimiento a nivel internacional en cuanto a México y lo que es justamente Iberoamérica. Exacto, sí, estamos en México, les vamos comentando las noticias. La verdad que este lugar y lo que está pasando ahora es súper importante y es muy importante difundirlo, porque vamos a estar representando a Argentina, primero Iberoamérica, para escalar proyectos de este tipo al mundo. Así que actualmente estamos en Mérida, Yucatán, viajamos un grupo de 15 argentinos de todas las provincias y, bueno, específicamente yo junto a Fausto Brigenti, vamos a estar representándolos, yo como vocal, Fausto, como vicepresidente de la Federación Internacional. ¿Y cómo fue ese nombramiento entre todos estos jóvenes empresarios? La verdad, súper emocionante. Hay gente de todos los países, España, Andorra, Portugal, Brasil, México, República Dominicana, Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, casi todos los países de Iberoamérica y la idea es conformar un bloque para potenciar, generar empleo, seguir apoyando los emprendimientos, los proyectos y las empresas, ¿no? Latinoamericanas e Iberoamericanas para después salir como bloque a convenciar al mundo. Entonces, bueno, a mí me comunicaron si me gustaría estar en ese lugar y por supuesto que dije que sí, siendo que hay un montón de proyectos invisibilizados que hay que darles lugar y hay que construir esos puentes para que puedan llegar al resto del mundo, ¿no? Desde donde estamos nosotros en la Argentina y desde Latinoamérica. Julieta, ¿y cómo es la realidad del empresario joven argentino comparado con lo que se vive en Latinoamérica, por ejemplo? Sí, la verdad, muchísimos desafíos. Bien, nosotros sabemos que tenemos que estar todo el tiempo tratándonos de adaptar al contexto, a las nuevas tecnologías, a lo que pasa a nivel político y macroeconómico también, por supuesto que afecta directamente y el empresario siempre es muy golpeado. Claro. Pero igual yo creo que en esta visión global que se está teniendo valoran mucho la innovación, valoran mucho las ideas de los argentinos y se nos está dando lugar, se nos está dando voz y voto, por suerte somos dos las personas que vamos a estar, así que con la dupla, con Fauto, nos ponemos al servicio de todos esos proyectos y empresas que quieren seguir escalando, ¿no? Bueno, esa idea que hay en el mundo y generalmente en América de que el argentino con un fósforo te hace una casa, o sea, la inventiva, la práctica, la oportunidad que siempre ve el argentino, ¿eso se nota a nivel latinoamericano, a nivel mundial? Digo, ¿lo notan? Sí, se nota muchísimo. Primero que además los argentinos nos conocen en todos lados, somos muy sociables y todo el mundo tiene un carisma con nosotros y nos ven como aquellos que suelen superar las crisis, que se reinventan todo el tiempo, que traen innovación, que están ideas. El argentino deportista, político, economista o joven empresario siempre destaca afuera y eso se nota mucho, se nota por el carisma. Así que sí, y sí están muy atentos a todo lo que está pasando a nivel país. Tienen el ojo puesto en los científicos y en los profesionales argentinos, ¿no? Bien, Julieta, y aquí en la función obviamente que vas a empezar a cumplir justamente con Fausto, la idea es acercar estos proyectos, que los proyectos se acerquen a vos, empezar a hacer reuniones consultivas y demás para hacer esos contactos internacionales, ¿es así, no? Más o menos. Exactamente, vamos a estar en contacto con grandes entidades y organismos multilaterales del mundo y la idea es construir esos puentes para que vengan a invertir Argentina, para que apuesten al financiamiento, que ayuden a potenciar, ya sea si es a través de ayuda financiera, legal, todo lo que sea necesario, sobre todo aquellos proyectos y empresas que necesiten materiales de afuera, aquellas empresas que quieran desembarcar o hacer soft landing en otros países. Nosotros vamos a estar en contacto con embajadas, con cancillerías y nos pueden utilizar a nosotros para salir al mundo, ¿no? Bien. Julieta, contales rápidamente a los televidentes de Dinámica Informativa ¿cuál fue tu contacto con la NASA? ¿Cómo pudiste lograr ese reconocimiento a nivel internacional y también con la ONU? Bueno, yo específicamente venía trabajando con proyectos que generan impacto social y que siempre utilizan en tecnología y presentamos desde Mendoza, desde Maipú, un proyecto a la NASA en el concurso más grande del mundo y la NASA nos eligió, nos premió y hoy en día nos está acelgando y mentoreando en este proyecto para salvar vidas a través del uso de imágenes satelitales. Y así fue como empezamos con este movimiento, apoyando a científicos. Yo después me junté con otro grupo de argentinos que tenía una plataforma del agro para generar alimentos. Lo presentamos a la ONU y también quedó entre más de 145 países. Así que, bueno, venimos compitiendo a nivel internacional y es que es lo mismo que les venía comentando, ¿no? Yo me dedico mucho al rubro aeroespacial, a la generación de nuevas energías, a salvar vidas, pero hay un montón de empresas, productores argentinos, comerciantes argentinos que están buscando innovar y de hecho acá, miren, les cuento rápidamente, no sé si hay tiempo, pero viene un argentino de los que viajó a la Federación Iberoamericana al Congreso que se hizo acá en México, que están estudiando el cáncer, que están en varios países, la desembarcaron en México, han levantado una ronda de 3 millones de dólares y ahora van por una de 10 millones de dólares. Son argentinos, son unos genios y están trayendo la innovación al resto del mundo. ¡Qué bien! No somos solamente nosotros, hay muchísimos y eso es lo que hay que motivar. ¡Qué bien! Exactamente, sí, que a pesar de la crisis y todas las dificultades que tiene la Argentina en sí, los jóvenes están buscando emprender, están buscando innovar y eso se demuestra también. Totalmente, sí, hay que seguir con esas historias para no decaer y entender que, bueno, tenemos la suerte de poder estar conectados. Los que no están conectados se vieron obligados a hacerlo a través de la pandemia, de la organización, así fue. Aprovecharlo. Bien, Raúl, te cuento, uno de los emprendimientos que tiene Julieta se llama Sonda Inc. ¿Sí? Sí, atención. ¡Ah, nos copiaste el nombre del canario del diario! No era para representar a Julio. No, no, no. No era para representar a Julio. Claro, sí. Es porque ustedes son el canal oficial, tienen todas las premisas. Ahí está. Sí, grande. Muchas gracias. Quedó muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy rápido en responder. Siempre muy rápido. Muy bien, Julieta. Bueno, Julieta, la última. Contame algo más de lo que vos haces específicamente en tu empresa. ¿Cómo es esto de salvar vidas y de esta faceta espacial que recién comentabas? Bueno, nos fuimos metiendo en la industria aeroespacial, entendiendo que si nosotros observamos la Tierra y observamos el espacio, podemos brindar grandes soluciones al transporte, a la alimentación, a salvar vidas por catástrofes, ¿no? Esto se puede llevar a otras catástrofes. Y así fue como, bueno, grandes científicos me empezaron a llamar para que nos juntáramos, creemos los proyectos y no queden meramente ni ideas. Claro. Entonces, Sonda Inc. quedó acelerado por la NASA, ahora vamos a estar viajando. Yo antes de venir a México, pasé por Houston y estuve en la sede de la NASA en Houston, Texas. Bien, bien. Y ahora vamos a estar compitiendo también y trayendo el proyecto, digamos, a la NASA, que es lo más importante. Y, bueno, así brindamos otro tipo de soluciones que pueden salvar vidas a través del agro, salvar campos enteros, de la construcción, evitar la pérdida de viviendas, de escuelas. Así que, bueno, eso es un poco resumido de lo que vivimos haciendo. Bien, perfecto. Bueno, te lo cuento muy tranquilamente. Antes de venir por México, pasé por Houston, como si estuviese acá a la vuelta de la esquina. Como si nosotros vamos a la Plaza 25 y volvemos acá. Claro. Bueno, para ella estos viajes son comunes. Esto es común, es común, obviamente. Bueno, te felicitamos, Julieta. Realmente es un orgullo tener jóvenes como vos, jóvenes empresarios que nos representen también a los argentinos. Y, bueno, uno siempre dice, ¿no? La inventiva argentina, la calidad argentina se ve, como vos bien lo dijiste, en todas las facetas de la sociedad. En el deporte, en la ciencia, en la cultura, en los espectáculos, en lo actoral, en todo. Y este trabajo que ustedes hacen lo demuestran todos los días. Así que, una vez más, felicitaciones por todo lo que hacen. Exactamente, sí. Felicitaciones y con todos los argentinos allí en este consejo. Obviamente los proyectos argentinos van a prosperar mucho más. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Los invito a unirse a la Unión Argentina, ¿no? Que viajó de jóvenes empresarios. Se llama UNAJE. Está a disposición. Ahora celebramos el evento el 10 de diciembre en Buenos Aires de los 20 años. Y la Unión de Jóvenes Argentinos puede contactarlos con muchísimas otras AJE o asociaciones de jóvenes empresarios. Así que, ahí pueden seguirnos. Y, bueno, por supuesto, disposición y al servicio de todos ustedes. Se extrañan la semita y se extrañan el vino sanjuanino. Así que les enviamos un beso. Bueno, muchas gracias, Julieta, por la comunicación. Te mandamos un saludo. Chao, Julieta, hasta luego. Chao. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Qué bien, qué bien realmente lo que comentaba Julieta. Qué orgullo para todos que haya...